... ...espacio ofrecido por Piso Ceus... ...estamos en Tomelloso, mañana Valdepeñas... ...la semana que viene Puerto Llano... ...la verdad es que esto empieza a ser ya... ...la gran fiesta de la formación profesional... ...como muy acertadamente le han llamado en Tomelloso... ...porque una feria es un lugar de muestras... ...pero una fiesta también es un lugar de encuentro... ...que es lo que pretendemos en estos eventos... ...que las empresas, el profesorado, el alumnado... ...tengan su espacio de encuentro... ...y bueno nada, en Tomelloso es un referente... ...el García Pavón, es un referente de la Escuela de Artes... ...y desde la Delegación de Educación... ...siempre hemos apoyado que ese referente... ...vaya asociado al tejido empresarial de Tomelloso... ...de hecho, todos los ciclos formativos... ...que se han implantado en Tomelloso en los últimos años... ...ha sido siempre con la colaboración... ...y con la complicidad de las empresas del sector en la comarca. Para nosotros es un... ...la fiesta de la formación profesional como lo hemos llamado... ...es un orgullo poder representar a la localidad de Tomelloso... ...con un evento que creemos que es pionero... ...que es la primera vez que se hace pues celebrar... ...una fiesta de la formación profesional... ...conjuntamente con el García Pavón... ...la Escuela de Arte tiene muy buena colaboración... ...con este centro de hace muchísimos años... ...pero esta es la primera vez que compartimos espacio, escenario... ...y además bueno pues con la motivación de acercar este evento... ...a toda la población de Tomelloso... ...lo que queremos es que se acerquen, que nos conozcan realmente... ...lo que aquí pues ofrecemos a toda la población... ...y a todas las limítrofes que vienen aquí a estudiar... ...para que nos conozcan más en profundidad... ...es decir, para que sepan realmente lo que es la formación profesional... ...tanto en la Escuela de Arte como aquí en el García Pavón... ...porque la formación profesional está en auge... ...y queremos que se le dé el valor que realmente merece... ...porque es empleabilidad, es formación de calidad... ...y aquí estamos los docentes preparados para todos los jóvenes... ...que quieran estudiar y formarse para el futuro. La formación profesional, bueno pues es cada vez más conocida... ...más valorada, pero creemos que hay que darle más visibilidad... ...más potencialidad desde el punto de vista de la sociedad... ...para que toda la formación académica y profesional... ...que dispone el alumno por la edad que tiene para poder elegir... ...sepa que está en igualdad de condiciones como estudiante... ...elija lo que elija... ...es decir, la formación profesional está en el estatus que corresponde... ...la facultad está en el suyo, todos estamos para formar... ...y cada uno tiene que elegir lo que realmente se ajuste... ...a sus necesidades y a sus capacidades... ...así que nada, esperamos que todos se acerquen aquí... ...y que podamos aportar ese granito de arena para, en este caso... ...informar a todas aquellas personas que necesiten... ...saber qué es lo que tiene Tomelloso para el futuro. Bienvenidos a esta fiesta de la formación profesional... ...que para nosotros con tanta ilusión y con tanto cariño... ...hemos preparado conjuntamente con la Escuela de Artes... ...de Antonio López de aquí de Tomelloso... ...y bueno, el único propósito de este macroevento... ...de este evento tan bonito dentro del pabellón de San José... ...de aquí de Tomelloso es dar a conocer... ...cuál es la oferta formativa en cuanto a enseñanzas... ...de formación profesional que tiene Tomelloso... ...es decir, es una oferta formativa muy atractiva... ...con un montón de posibilidades de muchos ámbitos... ...de lo que demanda la sociedad de Tomelloso... ...y para ello hemos tenido a bien sacar... ...sacar las enseñanzas de los centros... ...y ponerla en un punto común como el pabellón San José... ...para que la sociedad de Tomelloso pueda hacerse eco... ...pueda conocer cuál es la oferta formativa... ...y que animo desde luego a todos los ciudadanos de Tomelloso... ...y su comarca a que pasen a lo largo del día de hoy... ...desde las 11 hasta las 2 y esta tarde de 5 a 9... ...y mañana, en horario de mañana de 9 y media a 2... ...para que pasen a visitar los stands... ...para que pasen a conocer de primera mano... ...cómo son las profesiones que nosotros estamos formando... ...y cómo es la enseñanza que los centros educativos... ...tenemos hoy en día en vigencia. Lo primero que me corresponde hacer como alcalde felicitar... ...y agradecer por esta iniciativa... ...tanto a los equipos directivos como a las comunidades educativas... ...tanto del Instituto Francisco García Pabón... ...como de la Escuela de Artes Antonio López... ...yo creo que es muy buena iniciativa... ...no solamente por sacar las enseñanzas a la calle... ...por ponerlas en este punto en común... ...sino también porque la formación profesional es el futuro... ...y yo creo que para que pueda ser ese futuro... ...no demasiado lejano sino cercano... ...era importante contar con la iniciativa privada... ...es fundamental si queremos garantizar... ...un horizonte laboral a nuestros jóvenes... ...que la oferta formativa se adecua a las necesidades... ...de nuestras empresas y de nuestros comercios... ...y por ello yo considero que es vital... ...y que es muy relevante el que pueda estar hoy aquí Enrique... ...como presidente de la Asociación de Empresarios... ...de la comarca de Tomelloso... ...si queremos que Tomelloso pueda despegar... ...si queremos que Tomelloso pueda reducir... ...esa brecha del paro juvenil... ...si queremos que todo eso suceda... ...pues desde luego lo que tenemos que hacer es... ...tener una oferta formativa suficientemente amplia... ...y que garantice una empleabilidad... ...y a día de hoy la mayor empleabilidad... ...la ofrece la formación profesional... ...por eso decía que esta primera iniciativa... ...como fiesta de la formación profesional... ...es una iniciativa que va a ser de éxito... ...que se va a poder reproducir en años sucesivos... ...y que desde luego desde el Ayuntamiento de Tomelloso... ...estaremos encantados en ofrecerles cualquier tipo de instalación... ...y cualquier tipo de ayuda... ...como así ha sido en esta edición... ...y que desde luego pues esperamos que sea un completo éxito... ...que sean muchos los jóvenes que se acerquen... ...a esta fiesta... ...y a esta exhibición de las diferentes familias profesionales... ...que se cuentan y que podemos encontrar a día de hoy... ...en el Instituto de García Pavón y en la Escuela de Artes... ...porque son las que nos garantizan un horizonte laboral cercano... ...y porque no hay más que ver a los jóvenes que están ilusionados... ...que están ya mediando mayo... ...y que están viendo que en breves fechas pues podrán tener... ...un horizonte laboral cercano y a mano... ...pues un grado de empleabilidad bastante alto.